Recuerdo, un nene como de 8 años, y le dice a la mamá, mami, mira, ese es el que cantó con perdón. O sea, no sabe quién soy yo, pero se acuerda que me vio con perdón. ¿Y te molesta eso? No. Cuando yo tuve mi momento, y era súper joven, y era un poquito bonito. Ah, lo sigue siendo, ah. Los años me empatidieron el camino, pero podía... Oye, yo me lo disfruté, y presumía de eso. Pues, ya pasó, no soy una novedad, como te digo. No puedo pretender que las chicas te miran ahora y griten, porque ya llevo 30 años viéndote. O sea, chévere. Quizás tu mamá grite. Yo recuerdo llegar a los aeropuertos, y controlar a las muchachitas, y todo esto. De momento llega a otra parte de que me dicen, ahora, ahora es más, tú ves la muchacha, y yo veo cómo está mirando como con mucha emoción, y yo hago como que, oh, todavía me conocen. Y vienen para acá, voy a tomar una foto porque es que mi mamá se muere por ti. Chévere. Claro. No me molesta en lo absoluto, te lo juro. Porque me disfruto, y te puedo decir, y ojalá que no se me he presumido, a veces bromeo eso con mis hijas. Ellas están viendo uno de sus artistas favoritos. Y yo le digo, vacileando así, tú sabes que cuando yo tenía esa edad, yo en Perú y en Colombia, las muchachas se me esperaban afuera. O sea, empiezo a ponerlo como en broma. Porque en realidad sucedió y me lo disfruté. ¿Por qué me molesta que pase ahora alguien nuevo? No te puede molestar. Es decir, Gracias.